¿Qué sucedería si se probara la existencia de vida extraterrestre inteligente por nuestro universo? Si los extraterrestres existen, ¿tendrían sangre como la nuestra? ¿Quieren saber el origen de la Tierra? ¿Quieren saber el origen del ser humano? Claro que existe vida fuera de nosotros. Así es, bueno, recordar entonces que todo esto se está tratando en el programa el día de hoy, lo tenemos en un documento que el Pastor Armando Alduzin ha compartido, y en el más 1, 469-781-1000, usted lo puede descargar totalmente gratuito. ¿Existe la vida extraterrestre? Bueno, justamente lo que estamos definiendo hoy. Y creo que Jonasa pone ahora la otra parte del tema, Pastor Armando, porque ahora nuestra fe, o sea, porque hablamos de la salvación y cómo Jesús vino, ¿verdad?, a morir por el ser humano y traer salvación. Entonces, ¿qué pasa si hay vida extraterrestre? ¿Qué pasa entonces con la salvación? Y también en ellos, ¿verdad? O sea, ¿existe también salvación para alcanzar a otros? ¿O es algo que compete únicamente al género humano? ¿Qué pasa entonces en esa parte? Claro, o sea, ¿qué sucedería si se probara la existencia de vida extraterrestre inteligente fuera de nuestro universo? Y obviamente, dentro de la teología, surgirían muchas preguntas. Claro. Una de ellas, ¿verdad?, pues es lógico que necesitamos a Jesucristo por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, humana, heredada desde Adán y Eva, que fueron criados por Dios. Ahora, si Dios creó otros seres, o hay otra vida que no es humana, que no son ángeles, sino marcianos, jupiterianos, otras galaxias, que no hayan descendido de Adán y Eva, ¿tendrían una naturaleza pecaminosa igual que nosotros? O sea, entonces, ¿hay la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Tendría que repetirse e ir a otra galaxia para que Cristo también muriera en la cruz por ellos? O sea, ¿y la Biblia nos ocultaría la existencia de esta naturaleza, de este tipo de entidades espirituales que no aparecen en la Biblia y que realmente podrían ellos necesitar la redención de Dios? ¿Verdad? Sería absurdo. Esta respuesta, cuando se la preguntaron al Papa Francisco, él dijo, ¿no? Bueno, si los extraterrestres vienen, pues necesitaríamos salvarlos. O sea, ¿de qué forma se aplicaría también la sangre de Cristo y a ellos? Necesitarían arrepentirse. Ahora, Dios envió a su Hijo Jesucristo a redimir una creación pecaminosa. Entonces, la encarnación de Dios, haciéndose hombre y la muerte de Jesús en la cruz, ¿se aplicaría totalmente también a seres que no son humanos, a los extraterrestres? O sea, estas preguntas de carácter teológico son importantísimas porque esto nos lleva siempre a poder entender y digerir que es imposible, ¿verdad?, que esta vida extraterrestre exista. Me repito a marcianos o extraterrestres, porque ya vimos que los que existen son los ángeles, los serafines, los querubines, que tienen su asignación y su ministerio asignado ya por Dios. Y también podríamos preguntarnos si... Y la Biblia hace claro que la sangre y la salvación van juntas específicamente, por lo cual Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz. Pero que si los extraterrestres existen, ¿tendrían sangre como la nuestra? Porque es a través de la sangre, ¿verdad?, que nosotros podemos asociarla con la salvación, porque fue Cristo el que derramó su sangre en la cruz. Interesante. Entonces, posiblemente, que no, ¿verdad?, posiblemente, si otra vez el Señor, si somos la corona de su creación y si todo lo hizo aquí, posiblemente no nos vamos a enterar nunca de que, ah, si mira, apareció el planeta de aquel turista que andaba por aquí, ya le encontramos de dónde viene, ¿verdad? Posiblemente eso no va a pasar nunca. Eso creo yo, ¿verdad?, que nunca va a aparecer. Pero entonces, pero sí nos podemos quitar las evidencias de lo demás. Entonces, ¿cuál sería?, porque a veces es como cíclico, a veces como que vienen oleadas donde empieza todo el mundo a hablar de esto y después deja de hablar de esto. Son como modas, ¿verdad?, que se viene. ¿Cuál cree usted que puede hacer, entonces, el motivo de todo esto? La razón de todo esto. Bueno, sí, el motivo es muy claro también. Es interesante que esta aparición de los objetos volados no identificados tuvo su repercusión o volvió con mucho más fuerza a partir de 1946. O sea, dos años antes de que Israel regresara a la tierra, a su tierra prometida. Esto es muy interesante porque en Apocalipsis 12 la Biblia dice que Satanás sabe, conoce, su tiempo es corto, y él de alguna manera tiene conocimiento de que si Israel regresara a la tierra, comenzaría una cuenta regresiva en el tiempo de Dios. Así que no es coincidencial, vuelvo a repetir otra vez, de que desde el regreso de Israel hasta nuestros días, el mundo se haya desbordado, como fue la época de los 60, 70, 80, la liberación, la libertad del sexo, hagamos el sexo, el amor, no la guerra, vienen los grupos de rock, vienen las drogas con una fuerza impresionante, entramos al siglo XXI, ya una confrontación entre los dos hemisferios, etcétera, etcétera. Satanás sabe que su tiempo le queda corto. Entonces, de acuerdo a esto, al ver a Satanás que Israel regresara en el 48, que fue la señal más grande, la evidencia más grande de la existencia de Dios, y que no podían cumplirse las profecías si Israel no regresara a su tierra, Satanás sabe perfectamente bien, aunque no conoce el día, ni la hora, ni el año, que el tiempo es corto. Entonces, él tiene que desarrollar alguna estrategia para poder engañar, porque él es el engañador, porque es su naturaleza, acusador y engañador, poder distraer a los seres humanos para poder confundirlos cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Esto es muy importante, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, y está preparando todo el mundo, porque ya en cualquier momento, millones de seres humanos vamos a desaparecer de este planeta. Así que los científicos van a tener que tener una explicación, forzosamente. ¿Qué pasó? Desaparecieron, apareció la ropa de repente, y ya no están aquí, ¿verdad? Y no nos llevaron los turistas, ¿verdad? No vinieron de ningún lado, sino que sabemos claramente que esto es un fenómeno que va a suceder donde la iglesia será sacada del mundo para no pasar la ira de Dios, o la semana 70, Daniel, o el día de la ira de Dios. Robert, están preguntando que cómo puede la gente obtener el documento que estamos hablando para que les ocurra. Ah, sí, muy sencillo. Yo espero que ya usted tenga el contacto de enlace, que es más 1-469-781-1000, que usted lo puede descargar muy fácil, y tenerlo ahí en sus contactos, y ahí le va a aparecer un menú, se pone hola, y el asesor virtual lo guía, le va a aparecer un menú, y en la de descargas, el primerito que aparece ahí en la opción de descargas es vida extraterrestre, donde está este documento que usted puede descargar, que don Armando ha compartido con nosotros muy gentilmente, así que totalmente gratuito, porque sí, lo están consultando, así que agradecerle también a todos que están ahí en sintonía. Pregunta a la hermana Iris, y usted mencionó ahorita los ángeles caídos y los demonios, y quiere saber si le puedo explicar un poquito más cuál es la diferencia entre ambos. Muy bien, los demonios aparentemente son entidades espirituales invisibles que perdieron sus cuerpos en alguna época del pasado, hay muy poca información bíblica respecto a la forma como perdieron su cuerpo estas entidades espirituales, y sabemos que necesitan cuerpos humanos o de animales o de aves para poder descansar. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús cuenta la historia de un hombre que salieron los demonios y que regresó y encontró ocupada la casa, le llaman el cuerpo humano, los demonios le llaman su casa, o sea, cuando un demonio entra a un cuerpo humano, es la casa donde él comienza a habitar, y comienza a controlar al ser humano en todas las áreas. Los ángeles no pueden hacer esto, los ángeles mantienen sus cuerpos, pues nunca perdieron sus cuerpos los ángeles. Ellos se manifiestan todavía. Vemos claramente en Daniel 10 como el principado de Persia se enfrenta a un ángel de Dios en Daniel 10 para impedir que el ángel trajera la respuesta a Daniel. Y vemos más adelante que le dice el mismo arcángel Miguel a Daniel, ahora vendrá el príncipe de Grecia y después vendrán los demás principados que han ocupado cada uno de los imperios del pasado. Así que al momento que vemos una lucha en el espacio entre un ángel caído y entre los ángeles de Dios, nos damos cuenta que los ángeles caídos no perdieron sus cuerpos. Los demonios, muchos dicen, ¿verdad? He oído que han considerado que son los espíritus de los nefilim, porque los nefilim pues fue una raza híbrida y dicen Isaías 26 que no van a resucitar. Entonces parece, ¿verdad? Han considerado que podría ser, que podría ser que los espíritus de estos gigantes sean los espíritus demoníacos que perdieron su cuerpo y que al no tener un cuerpo híbrido necesitan descansar en cuerpos humanos. ¡Oh, wow! ¿Tienes algo yendo aquí? Muy interesante. Bueno, es que estoy viendo aquí, dice Giovanni, no entiendo el comentario Giovanni, o no sé si están hablando ahí entre los que están conversando en las redes sociales, dice, de verdad, acá algunos sí son cristianos, obvio, son demonios y ángeles caídos, ellos manejan la materia y la transforman en lo que quieran y nunca se dejarán ver para una entrevista o algo así, ahí es donde no entiendo la parte. Pero sí, usted es del criterio que ellos manejan la materia y por eso todo lo... Claro, claro. Sí, el mismo Einstein cuando formuló su famosa fórmula, la energía igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado, ahí estaba hablando claramente que la materia es una frecuencia, o sea, esto es muy interesante porque... No sé si podría usar este ejemplo. Tenemos un radio y tengo AM y FM. Ustedes que conocen todo este mundo eléctrico, ¿verdad? Lo pueden entender mejor. Y tenemos aquí la frecuencia de AM y AM, pero yo tengo que mover un canal para agarrar esa frecuencia de AM, pero la FM ahí está. O sea, físicamente no la puedo ver, pero ahí está, junto a mí. Y esa frecuencia no se sintoniza más que con un radio. Entonces, o sea, si hay frecuencias invisibles, los demonios están aquí junto a nosotros. Los ángeles están aquí junto a nosotros, pero no los podemos ver, pero podemos entenderlos a través de la Biblia y podemos entender claramente por qué ellos pueden entrar a la materia y desaparecer. Cuando Dios dice en Génesis 1.1, Dios creó los cielos y la tierra, ahí tenemos la materia, el tiempo, y la materia, el tiempo, el principio de Dios creó, o sea, un principio que es el tiempo, tenemos la materia y tenemos la materialización de la materia también, que son los tres elementos que la física usa. Así que esto es extraordinario, como en un versículo de la Biblia se puede explicar claramente que las tres cosas que se necesitan, ¿verdad? Tiempo, materia, espacio, son los que ya la Biblia mencionaba en el primer versículo de la Biblia. Aquí alguien, se llama la radio, y tú dices, es complicado el tema, la ciencia no siempre está contra las creencias religiosas que abordan los temas desde otro ángulo. ¿Existen avistamientos? Sí, pone el Carlos. Mario dice, no le parece muy extenso el universo como para que solo haya vida en la tierra. Por eso, lo acabamos de decir, claro que existe vida fuera de nosotros, pero no extraterrestres, de marcianos, jupiterianos, sino de criaturas que la Biblia nos muestra que son serafines, querubines y ángeles. Y nos explica claramente la función de cada una de estas entidades espirituales, pero no de que sean marcianos o que en alguna galaxia por allá se levantan otros seres que no son humanos y que ven a nuestra galaxia, que no son la creación ni que la Biblia describe. Entonces, claro que el universo está ocupado y todos esos millones, billones de galaxias que existen están ocupadas por ángeles, claro que sí. O sea, Dios no los creó en balde. Todo el universo está ocupado, pero por criaturas que la Biblia describe como ángeles. Desde aquí, Fran, Sandra dice, la Biblia está escrita para el hombre, o sea, la tierra, no revela más allá de las estrellas. El hombre perdió privilegios de conocimientos más allá de lo que podemos ver hoy en día, Pastor Aldo Simón. Claro. Por ejemplo, en el libro de Job, ¿verdad? Que es un libro que contiene, bueno, el libro de Job contiene evidencias impresionantemente científicas que no pudo nadie poder entender cómo hace, tiene la antigüedad del libro del Génesis, cómo se puede mencionar la vida de los caballos, la vida de los siervos, la vida de las cabras, la vida de los conejos. ¿Cómo pudo hace 4.500 años alguien que vivía en el Medio Oriente tener el conocimiento de los leones y de todos los animales que menciona Job? Bueno, es independientemente de los animales, pero en el capítulo 38, Dios le hace una pregunta a Job y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, en otras palabras, para que alguien, humanamente hablando, pueda descubrir el origen del universo, es imposible, porque para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Entonces, como no sabemos cómo comenzó la tierra, por eso pregunta Dios, ¿dónde estabas? Pues no habíamos nacido. Entonces, ¿qué dicen los científicos? una explosión, el Big Bang y de esa explosión se formó el universo y se formó Marte y la tierra y el ser humano, etcétera, etcétera, que tiene pie para sacar miles de deducciones falsas de esa famosa explosión. Entonces, vemos que Dios nos hace la pregunta, ¿dónde estaban ustedes? ¿Quieren saber el origen de la tierra? ¿Quieren saber el origen del ser humano? ¿Quieren saber a dónde se dirige el ser humano? Dios tiene la respuesta. Cuando el ser humano quiere abarcar temas que trascienden la investigación científica o intelectual, es cuando el ser humano tarde o temprano acabará loco. Me gusta esta de Teresa Sosa por Facebook, está viendo desde Cuba y dice Dios les bendiga y gracias por sus enseñanzas. Bonito ver desde Cuba este comentario. Dice, vamos a ver, Noel Villafañe dice el ser humano es tan prepotente que piensa ser el único en el universo. Por favor, se sabe que el ser humano fue creado a imagen y semejanza del creador, pero de ahí a establecer conjeturas sobre la inexistencia de más vida es otro asunto. O sea, él cree que sí, fuimos creados, pero que también otros, me imagino, porque si él es el creador me imagino que también creó en algunas otras partes según piensa, me imagino. Sí, y antes que nosotros, o sea, la Biblia nos revela que la vida invisible, la dimensión invisible de los ángeles fue primero que nosotros, o sea, el mundo invisible es más real que el mundo visible en el que estamos viviendo nosotros, porque fueron creados antes que nosotros. Dice aquí Robert Fuentes, doctor Alduzi, entonces podemos decir que Jesús también es extraterrestre, ya que estos extraterrestres que hoy vemos sabemos que vienen también del tercer cielo. No, porque cuando decimos extraterrestre estamos diciendo fuera del terreno del planeta Tierra, ¿no? Entonces Jesús siempre ha existido, él tiene la eternidad, dice Juan en el principio era el verbo, él era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús ya existía antes y tuvo que entrar a esta tierra a través del milagro del nacimiento virginal, se encarna, ¿verdad? dentro del vientre de María para poder tener la humanidad e identificarse con nosotros. Entonces Jesucristo no fue un extraterrestre, Jesucristo es el Dios eterno que siempre ha existido. Nos quedan como unos doce minutos de programa, sería bonito también que usted nos pueda comentar qué piensa, los que están viendo por televisión pueden entrar ahí a través del WhatsApp, por Facebook, por YouTube, me imagino, gente está comentando, dice Ana María Madrigal Rico, dice, es la última estrategia de Satanás para confundir y de paso justificar cuando desaparezcan los cristianos en el rapto de la iglesia. Así es. Comparte completo, lo que acabo de mencionar, sí. Correcto, ya Norma Díaz dice, está muy bueno el libro que habla de los ángeles caídos, el libro se llama Invasión de los ángeles caídos por el doctor Alduzzi, usted tiene un libro justamente hablando al respecto, cómo lo conseguiría la gente, doctor Alduzzi. Exactamente, sí, escribí este libro, Invasión de los ángeles caídos, lo pueden conseguir en editorial Berea, Berea con B de burro, o también en Amazon, y en este libro explico claramente todas estas pirámides, por qué podemos nosotros deducir que no fueron hechas por hombres con testimonios de arqueólogos, paleontólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, y en este libro también trato de explicar de qué forma estos ángeles caídos vinieron al mundo para impartir este conocimiento cósmico al ser humano que sin brújula, sin computadora, era imposible que los mayas, ni que los egipcios, ni que los incas pudieran tener, donde podemos ver claramente la huella de un mundo invisible más inteligente que nosotros actuando aquí en el planeta Tierra. Eso creo que, no sé, está enredada, dice Andrés King de Perú, la Biblia no menciona que hayan otros planetas, simplemente hace énfasis en el firmamento, el sol y la luna y ambos con luz propia. No dice, no sé qué querrá decir. Bueno, digo, la Biblia no, la Biblia no habla tampoco, verdad, de que Marte ni con la palabra Plutón, Dios nos dejó que nosotros pudiéramos, a través del conocimiento y la investigación científica, descubrir, verdad, porque todavía hace cinco o seis siglos se creía que la Tierra estaba fija, Aristóteles creía que estaba fija, luego vino Copérnico, luego vino Galileo, Galilei, 1625, etcétera, etcétera, para descubrir que era la Tierra la que giraba alrededor del sol y no el sol alrededor de la Tierra ni que la Tierra estaba fija y todos estos observaciones que se hicieron casi casi le cuesta la vida también a Galileo. Entonces, a través del avance de la tecnología sabemos que ya los planetas que existen menos Plutón porque a Plutón lo acaban de quitar hace algunos meses, creo que hace uno o dos años. Cuando Job menciona las pléyades, el Orión, porque los navegantes usaban ese mapa celestial para guiarse, para saber si iban bien enrumbados o Dios no, esta estrella la está viendo muy para allá, ese tipo de también de menciones que hace el libro de Job me imagino que ya era porque en realidad el ser humano sabía determinar cómo Dios había hecho la creación y cómo lo guiaban ese tipo de estrellas. Sí, la famosa estrella polar, ¿verdad? Correcto. Entonces ya descubrieron los científicos dándonos a entender que la ciencia no es tan exacta como creemos, ¿no? Pues los astrónomos nos equivocamos, dijeron, y Plutón no tiene las características para ser considerado o clasificado como un planeta y lo borraron de todos los libros de astronomía de las escuelas y de geografía también y ahora pues ya Plutón no es un planeta. Aquí hay dos preguntas, bueno, son diferentes. Karen de Nicaragua dice los medium entonces son los que sintonizan la frecuencia de los demonios y por otro lado dice ¿qué piensa de la reciente visita al Senado de México donde llevaron evidencias de ovnis encontrados en Perú? Pregunta Mario González desde Guatemala. Sí, o sea, todas las personas que dicen Deuteronomio 18 del 10 al 12 Dios le prohíbe a su pueblo involucrarse en la astrología de lo que es la ouija lo que es la lectura del café la bola de cristal todo ese terreno pertenece al ocultismo y cuando el ser humano se mete ahí va a encontrar respuestas porque de ahí vienen los mediums que son las personas que tienen disque comunicación con espíritus y estos espíritus son reales nada más que cuando dicen me voy a comunicar con el espíritu de Cuauhtémoc o con el espíritu de Simón Bolívar sabemos que no es el espíritu de Simón Bolívar ni de Cuauhtémoc son espíritus demoníacos que engañan a los seres humanos y claro a través de la frecuencia espiritual que existe entre el mundo espiritual y el mundo físico ¿y esto de lo de México? de lo de fue un fraude eso ¿te parece? o sea eso que acaban de enseñar unos extraterrestres que supuestamente eran momias o no sé qué que encontraron yo creo que en los incas o en Perú y que en una caverna etcétera etcétera y son dos cosas uno tiene cara de chihu y el otro tiene cara de no sé qué tantas cosas y bueno verdad hay tantas así hicieron con el hombre de Negrante y el de Pekín no ya encontramos el eslabón perdido el hombre de Pekín el hombre de Negrante el hombre de Cromañón etcétera y pasó el tiempo y el Museo de Historia Natural en Londres descubrió que era un fraude intelectual y así el ser humano ha tratado de poder a través de fraudes y de mentiras y descubrimos que hay agua en la luna y que hay agua en Marte etcétera completamente ¿qué? lo que llevaron yo vi estos aparatos que no era una evidencia no, no, claro que no no, claro que no ¿qué van a ser extraterrestres? ok dice aquí doña Patricia de México Pastor Alducin los carros de fuego el carro de fuego del profeta Elías eso se puede considerar un ovni no, no de ninguna manera porque claramente fueron carros de fuego carrozas como las que usaban los egipcios y la Biblia lo dice claramente en el primer rey que es verdad que fue un carro de fuego o sea la Biblia habla en Zacarías también de caballos en carrozas Zacarías 6 que salen de una montaña de bronce y que van a vigilar la tierra entonces la Biblia nos habla claramente de cómo está el universo Jesucristo va a regresar en un caballo blanco y nos podemos preguntar ¿verdad? pues bueno el caballo ¿cómo puede venir cabalgando en el aire si no hay cemento para poder caminar? entonces todos estos fenómenos que vemos nosotros en la Biblia nos muestran claramente del mundo espiritual y muchas metáforas que la Biblia usa para poder ilustrarnos algo que todavía no podemos nosotros captar con nuestros cinco sentidos ¿qué clase de poderes tenían los ángeles caídos? pregunta José Manuel Ceseña Alarcón bueno los ángeles caídos te repito tienen el poder de materializarse tienen el poder de engañar tienen el poder de controlar principalmente su labor y su operación la energía principal de los ángeles caídos está con los líderes los gobernantes después están los gobernadores de las tinieblas Efesios 6.12 que es un rango menor que los principados los ángeles caídos son los principados de Satanás que habla Daniel capítulo 10 que son los encargados de Guatemala Costa Rica México Italia están sobre cada nación controlando a los líderes de esas naciones abajo de ellos están los gobernadores que se ocupan ya de las provincias de cada nación y repito los soldados rasos son los demonios son los que hacen el trabajo sucio los que se meten a la gente bueno aquí hay alguien que piensa diferente dice Sergio Vinicio dice los ovnis pienso que es un engaño de los países grandes para crear pánico y someter a cierta parte o cierta muestra de la población bueno eso no es posible porque repito cuando dieron su testimonio los astronautas los pilotos comerciales y lo hemos visto verdad o sea ahorita hay tres naciones que se consideran las superpotencias que son Rusia este China y Estados Unidos y ninguna de esas tres potencias ahorita Rusia le está pidiendo armas a Corea del Norte China no ha desarrollado las armas nucleares que tiene Rusia y Estados Unidos desde el presidente Obama se estancó en la producción de armas nucleares y de armamento tanto naval como también este del ejército terrenal entonces no hay ninguna nación que haya podido producir naves que puedan alterar los sistemas eléctricos de los aviones rebasar las velocidades del Mach 3 Mach 4 de la velocidad del sonido y que puedan realmente desaparecer entonces se puede engañar a la gente pues repito hay cantidad de y videos que son falsos y apariciones que no son o ni no pero hay realmente un fenómeno que si es real dice aquí doña Lorena una pregunta muy interesante doctor Alduzin ¿ha contemplado la idea de que el anticristo sea un robot o algo relacionado a la inteligencia artificial ahora que se está desarrollando tanto? no no puede ser porque el anticristo tiene que ser un ser humano ¿por qué? porque en Apocalipsis 20 va a ser echado al lago de fuego con el falso profeta y con Lucifer así que tiene que ser un ser humano de otra manera no se puede echar al lago de fuego una computadora o un robot o un imperio como muchas veces han dicho que el anticristo es un imperio él es un ser humano poseído por un principado satánico Apocalipsis 11 versículo 7 que posiblemente sea o el que ocupó el principado de Grecia antes de antes de Jesucristo no se si le dijeron a esta persona o no se donde lo saca dice que si a la luz de la Biblia es la tierra plana eso es una es una teoría falsa que se ha venido desarrollando inclusive han querido usar versículos de la Biblia para eso pero siempre que alguien me llega y me dice acerca de la tierra plana hay una respuesta muy fácil es simplemente ve un eclipse de luna o sea en un eclipse de luna ya no hay vuelta de hoja claramente se ve que la tierra es redonda además los horarios y los usos horarios que hay y la forma en la que hay por un día noche en otro día y día y finalmente pues preguntemos de verdad a cualquier piloto comercial a cualquier astronauta yo recuerdo en los ochentas a Jim Irwin que fue el astronauta que manejó el primer carrito en la luna me tocó tuve el privilegio de ser yo su intérprete cuando vino a México 1984 al 85 y estuvimos en tres semanas visitando universidades con el gobierno con el presidente de México en aquel tiempo López Portillo y Jim Irwin me dijo en su hotel Armando cuando yo regresé de la luna a la tierra fue cuando me convertí porque era cristiano y me dijo cuando yo vi la tierra como una canica redonda preciosa dije Dios mío es que solamente tú lo pudiste haber hecho así que han dicho que las fotos de la NASA son falsas todo esto verdad son blogueros en YouTube y por todos lados que tratan de crear controversias para traer la atención y distorsionar las cosas que no se pueden ni siquiera negar científicamente suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video compártalo y sé de bendición para otras personas déjanos tu comentario y dale like y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes ¡Gracias!